Sí, José Ramón, yo no soy tan impulsivo como David, que es muy talento a su estilo, ¿no? Entonces, obviamente que es un cambio radical lo que ha pasado con el América, con Santiago Solari, las dos temporadas anteriores, estando en los primeros lugares siempre calificando a la liguilla y siendo uno de los candidatos para ganar el título, pero esta temporada, sí, indudablemente, no ha mostrado esa calidad que tienen los jugadores, ni individual ni colectiva. Así que, viendo el partido, Pablo Barrera sacó más centros que todo el equipo América en completo y cuando dijo Chely lo de trabajar, una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar bien y crear ocasiones claras de gol, pues un equipo como el América debe de hacer, no sé, 10, 12 ocasiones claras de gol por partido como mínimo y más si juegas como local. Así que me imagino que habrá una reflexión importante y espero que a Santiago le vengan las ideas, o sea, resetear, hay que resetear para decir qué es lo que estaba haciendo en temporadas anteriores para darle ese aire que necesita el América porque si no, pues difícilmente van a poder alcanzar la calificación ni de repachaje. A mí me gustaría decir algo. ¿Tú querías? Sí, dilo, dilo. A ver, justamente sobre el técnico, yo no estoy aquí para decir si se tiene que quedar o se tiene que ir Solari. Lo mío es comentar lo que veo. Ahora, lo que se habló de que Solari, si no ganaba, se iba, me parece una decisión basada en muy poca revisión de lo que ha hecho. Solari, si se tiene que ir, se tendrá que ir por lo poco que juega el equipo, pero no por el resultado de esta noche, que lo venía ganando, 1-0 y bueno, una torpeza de Luis Fuente. A ver, Jorge, perdóname, Jorge, perdóname, Jorge, a ver, Jorge, a ver, Jorge, está, Jorge Ramos. A ver, Faiterson, déjalo que termine de hablar, déjalo que termine de hablar. Oye, Jorge, no, 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 es que, es que, perdóname, José Ramón, no, está muy bien, pero está tan impresentable lo de la América como lo que ha dicho Jorge Ramos. A ver, porque, ahora me gusta, a ver, a ver, a ver, en la América. A ver, me empiezo a afilar las uñas, eh, ahora, a ver. Afílate las uñas, Jorge Ramos, perdóname, pero, a ver, yo te pregunto una cosa, en la América hoy juega como equipo chico, juega como un equipo chico en la América, no genera fútbol, no tiene espíritu, no tiene trabajo, no tiene nada. Yo soy yo el que tengo que venir yo a decir que a la América le tienen que correr el técnico, de aquellos que están supuestos a hacer ese trabajo. Yo no me meto en el trabajo ni en la bolsa de nadie. Esa es una decisión que tienen que tomar los directivos. Lo mío es venir a analizar lo que veo. Lo que veo es rosa lo paupérrimo. ¿Pero qué estás viendo? O sea, me estás diciendo que por el resultado, por el resultado, no tiene que irse. No, exactamente, estaría muy mal correrlo por el resultado. O sea, por ese minuto, un desatino de Luis Fuente, lo tienen que correr. Si lo corren, lo deben de correr por el rendimiento del equipo. Pero no porque no ganó. No porque no ganó. Pero se decía que hoy, si perdía o empataba o lo corría, me parece un razonamiento de una pobreza franciscana eso. Aquí lo que hay que analizar es lo que rinde el equipo. El equipo no rinde. Pues no rinde nada. No rinde nada el equipo. En eso coincidimos. El señor ha llegado a un tope. En eso coincidimos. Pero usted, usted señor Feitelson, pare de meterse en la bolsa del prójimo. Pare de meterse en la bolsa del prójimo. A ver, si ahora viene un televidente y dice, tienen que correr a Jorge Ramos, y viene el jefe y me corre. ¿Usted estaría contento porque el televidente dijo eso? No le corresponde al televidente. Aquí yo no estoy para estar contento, ni para estar triste, ni para nada. Simplemente para analizar lo que está pasando con el América, que es un desastre el América. Y el americanismo está también... Eso coincidimos. En eso coincidimos. Está también molesto por cómo juega su equipo. Y nada más. Pues sí, el americanismo debe estar triste. Solari llegó a un tope. No, eso yo no lo digo. Pero estás pidiendo que Solari se vaya. O sea, lo que dice Sergio Ramos, franciscanamente estás pidiendo, le estás quitando el trabajo a Solari. Yo no escondo nada. Yo creo que si Solari no renuncia esta noche, creo que es un sinvergüenza, José Ramos. No, no, qué duro. No, no, que falta de... Eso es falta de respeto para Solari. Es una falta de respeto, pero del franciscano descalzo, grande, grande. En algún momento, en algún momento, alguno de tus programas en ESPN deben haber tenido bajo rating. En algún momento. Y yo nunca vi que tú te fueras, ¿eh? Yo nunca vi que tú te fueras. No, pero no, no, no. Ahora sí te corrían en otra cosa. Están mezclando. Están mezclando. Y esto es fútbol. No, pero es que eso es meterse en otro trabajo. Pero no se mete con la bolsa de nadie ni nadie se va a quedar sin comer ni nada. Simplemente el señor Solari... Sí, sí, sí. El señor Solari... No, no. Y te lo digo como un técnico. Los técnicos nos encartamos. Y él está encartado. Cuando te saca a Martínez y te saca a Sánchez y tiene a Lainez y tiene a Henry Martin en la banca y pone a otro once, es que está encartado. Ya sus ideas ya no van... Está bien. Ya no van a modo de lo que está haciendo el equipo. ¿Pero tú dirías lo que tiene que correr? Entonces, no, no es correr. El equipo no anda. No, es verte al espejo y decir estoy encartado, me tengo que ir porque no tengo la solución. Eso es. Pero no es dejar a nadie en la calle ni quitar el pasaporte. No, no, no. Simplemente lo que normalmente los técnicos no hacen. No, no, simplemente no es mi trabajo. Hoy no lo hacen los técnicos. No es mi trabajo comentarme en la chamba de otro. No es mi trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es su trabajo? ¿Proteger un equipo que huea mal? Es decir, comentar lo que veo al equipo. Es decir, lo que veo del equipo. Pero no, pero no decir que tienen que correrlo. Si lo cambian, yo estoy de acuerdo, pero no venía. Si tienen que correrlo, es un sinvergüenza. Si no renuncia, no, sería un atrevimiento absoluto de mi parte. Si no renuncia es porque no quiere, porque quiere cobrar. Yo quiero pensar que lo que quiere él es cobrar la indemnización que le dan cuando le cortan un contrato a un entrenador. Yo pensaría eso. Pero ya es insuficiente. No le pagan el contrato entero igual. Yo creo que le van a pagar el contrato entero igual. Bueno. Que le paguen y que se vaya. ¿Qué opinas, Hugo? Punto. Bueno, yo lo que opino es que hay que respetar la opinión de cada uno. Y en este caso, Jorge está dando su opinión. Y si no le parece a David y piensa lo contrario, pues está bien. Pero no hay que imponer un criterio. No hay que imponer una postura que si Jorge piensa una cosa, pues habrá que respetarlo. Yo lo respeto. ¿Quién soy yo para decir que tienen que correr a un individuo de su chamba? ¿Quién soy yo para eso? Yo estoy para analizar el trabajo del individuo. ¿Es malo? De acuerdo. Ahora, decir que lo corran me parece un despropósito, personalmente. Hugo. Bueno, sigo con mi comentario. Está bien, Jorge. Está bien que me hayas interrumpido para eso. Perdón, perdón. No, no, no. Me parece bien. O sea, no tengo problema en ese aspecto. Así que habrá que... Que digo yo. Ayer hice también ese comentario que me parecería injusto por el momento por lo que ha hecho Solari en los dos torneos anteriores que lo despidan ahora a mitad del campeonato. ¿Pero qué hizo, Dios mío? ¿Cuántos títulos ganó? Por favor. Si termina, si termina el campeonato y no mejora el accionar del equipo, pues obviamente sí, habrá que pensar en... O sea, que la América entregue el torneo. Me parecería injusto. Bueno, en este caso es mi opinión. Bueno, Faiteson trae una campaña contra Solari. Desde que llegó Solari a México, trae una campaña contra Solari. No, 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 a ver, José Ramón. Sí, sí, trae una campaña contra Solari. A ver, José Ramón, que se quede bien claro. Yo no tengo ninguna... No, 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 no es ninguna campaña. No es ninguna campaña, carajo. Le has dicho sinvergüenza, vergüenza, no profesional, que se haga a un lado. Le has dicho de todo. De el lugar que tiene la América. El último lugar. Por favor, ¿de qué me estás hablando, campaña? Es meneplácito. No, no me gusta que manipules. No, no manipulo. Estás haciendo una campaña para que corran a un técnico. Nunca dijiste nada del Vasco Aguirre. Nunca dijiste nada del Vasco Aguirre. No estoy haciendo ninguna campaña. Y hoy a Solari lo has destrozado totalmente, Faiteson. Lo que pasa en la cancha es evidente. Bueno, lo que pasa en la cancha es evidente, señor Ramón. Lo hacen los jugadores. No hay nada más. Solari no entra a jugar. Él pone el planteamiento y venga. Pero tú lo has destrozado una y otra y otra y otra vez.